Juan Diego Flores por su parte brindó un espectacular concierto en Madrid. El tenor peruano cantó La Flor de la Canela y Cuando Llora, Mi Guitarra, entre otros temas, llenos de peruanidad. Vamos a verlo. Con un lleno total en el Teatro Real de Madrid en España, Juan Diego Flores celebró sus 20 años de carrera artística. Además de deleitar al público con su voz interpretando temas clásicos. Acompañado de su guitarra, el tenor peruano cantó Cuando Llora, Mi Guitarra. Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelvas. Que si no vienes mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin tu cariño me muero. De guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Seguido de fina estampa. De fina estampa, caballero, caballero, de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero y el tu andar, andar, reluce la cenar, andar, andar. Y La Flor de la Canela. Asmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, rosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba. Aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva. Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. También hizo cantar al público con Guantanamera. Guantanamera. ¡Guantanamera! ¡Má fuerte, cá fuerte! ¡Guajira, guantanamera! ¡Guantanamera! ¡Guajira, guantanamera! ¡Guantanamera! Y el yerberito, canción con la que terminó su concierto. No en vano, Juan Diego Flores es considerado hoy como el rey de los tenores, alcanzando gran popularidad a nivel mundial.